Bien, buenos días, estamos con el director de la escuela de posgrado, el doctor Luis Moncada Alvites. A unos minutos de empezar la jornada científica de esta mañana. Sí, estamos hoy día comenzando la segunda jornada de investigación donde se van a exponer los trabajos de investigación que están realizando nuestros alumnos de maestría y doctorado. ¿Qué temas están exponiéndose esta mañana? Todos los temas, de acuerdo a las maestrías y doctorados que hay. Nosotros sabemos que hay alrededor de 47 maestrías que están en ejercicio y 26 doctorados. Y de tal manera que hay una amplia gama de trabajos de investigación que cubren prácticamente todas las áreas del conocimiento. Si nos puede mencionar algunas, tal vez en el campo de la salud. De la salud tenemos en gestión pública, perdón, en salud pública, también tenemos en medicina, medicina general, que son las más importantes. Aparte también tenemos los trabajos de investigación en enfermería. Estas jornadas se han convertido ya en una tradición acá en la escuela, ¿no? Sí, es una tradición y también es como parte de nuestro plan de trabajo que se tiene que realizar todos los años. ¿Son dos jornadas al año? Sí, dos jornadas al año, aunque el próximo año pensamos hacerlo tres jornadas, ¿no? Para un poco descongestionar la cantidad de participantes. ¿Cuál es el destino de esas investigaciones que se presentan acá? ¿Qué viene después? Aquí la primera jornada que se hace es para que presenten el primer avance de sus trabajos de investigación. Y la segunda jornada, donde ya prácticamente se presenta todo el trabajo de investigación cuando ya se ha concluido. Y también hay una parte sobre temas libres que pueden presentar algunos trabajos que no necesariamente están dentro de su trabajo de tesis, sino que están investigando en algún área. ¿Algunas de estas investigaciones se aplican en la realidad? ¿Van a las comunidades? Claro, o sea, después de que ya se presentan los trabajos de investigación, bueno, aquí en las jornadas, eso ya se concluye con el trabajo de tesis, ¿no? Que es un trabajo de investigación, luego ya se verá qué trabajos de investigación se pueden aplicar en algún lugar, ¿no? Muy bien, comenta nacionalmente, ¿qué proyectos acá en la escuela de posgrado? Bueno, bueno, acá tenemos varios proyectos. Tenemos proyectos dentro del área de investigación y dentro del área de la tecnología, ¿no? Porque también nos da la opción de hacer maestrías tecnológicas, ¿no? Entonces, como ustedes ven, aquí tenemos una maqueta que han presentado ya unos alumnos de nuestra maestría de ingeniería de procesos, donde están proponiendo una nueva alternativa para la producción de combustible, ¿no? Gracias.